En el día, hoy vuelvo a mí, con un corazón quebrantado. A pesar de todo, estoy dispuesto a confiar en mi Señor. ¿Usted no podía hacer eso? No, no podía. ¿Sentía dolor? Y cuando me puse a orar eso y se me adormeció mi cuerpo. ¿Se le adormeció? Ajá, todo, así como una corriente, así. Es el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? ¿Se fue el dolor? Sí, ahora ya estoy bien. Gloria a Dios. Yo no lo podía creer. Ahora créala, porque a Dios le ama. El Señor hace dos años tuvo una operación de la hernia. A raíz de eso, Él quedó con dolores. Y hace más de ocho meses que no podía mover su mano. Y ahora, en el instante en que oramos, Él empezó a mover su mano. Porque era así nomás mi mano. Y ahora... ¿Qué no podía hacer usted antes? ¿Qué no podía hacer? Abrí mis manos. ¿No podía? No podía. ¿Cuánto tiempo? Hace unos dos años. ¿Y ahora qué es que sintió en la oración? Bueno, sentí que... Yo desde lo que escuchaba, comencé a hacer así, ¿no? Y me quedan, y me quedan, y me quedan. Así que todavía tenía que esperar. A ver, así a la cámara, a la cámara, a la cámara. Dígale, Dios me sanó. Dios me sanó. Y con esto, con esto, con esto, con esto. ¡Gloria a Dios! 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 La hermana Berta nos cuenta que hace dos meses atrás comenzó a olerle todo el brazo izquierdo, el brazo derecho y la pierna izquierda. Ella, por falta de dinero, no pudo ir al médico. El dolor era intenso. No podía ni siquiera dormir. Ella llegó aquí con ese dolor. En el momento que ella estaba llorando, sintió una cascada de agua que entró sobre ella, justamente en el brazo y en el pie, en ese momento quedó instantáneamente sana. ¿Usted empezó a sentir dolor en el cuerpo? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos meses, así estaba. No podía ni caminar, no podía ni manejar. Sí. ¿Era fuerte el dolor? Sí, fuerte el dolor, pero... ¿Qué pasó en la oración? ¿Qué sintió? Estaba. Yo estaba borrando con una aguita fría, me echaron, me salió así. Como un agua fría le echaron. Sí. La presencia del Señor. ¿Y ahora no hay dolor? No tengo dolor. Haga esto, pero haga esto. Levante el brazo, levante. ¿Ya no duele? No, me duele. ¡Gloria a Dios! ¡Dale una ofrenda de aplausos hasta aquí en sur! Ah, ese es un cuerpo del puro desapareció completamente. Ella llegó con pus aquí. Sí, llegó con pus aquí, así como para sangrar. ¿Cómo para sangrar? Sí, estaba su piel roja, así como para echar sangre. ¿Y se notaba? Sí, se notaba feo. Y cuando usted dijo que pongamos la mano en el cuerpo, yo la puse de mí, me dices no. ¿O sea que ella no estaba así? No estaba así. ¡Guau! ¡Dale la gloria, Jesús! ¡Gloria a Dios! Perfecta, la hermana nos cuesta que el producto de la diabetes que ella tenía no podía mover las articulaciones de las piernas, no podía mover, no podía agacharse y ahora en el momento de la oración Dios la sanó y pudo agacharse Sí, la hermana me sanó y tenía diabetes hace 12 años Hoy vuelvo a mí con un corazón quebrantado Un gran pesar de todo, estoy dispuesto, estoy dispuesto a confiar en mi Señor